y voy a ir contigo, Carlos Pena, Carlos Pena, director de TRCES. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Jiquín. Buen viernes. Oye, ¿qué traes? Hoy, en esta ocasión, si tú me lo permites, darle la revisada al tema de las amenazas en México. Las denuncias de amenaza en México han crecido impresionante, porque en tan solo en 2022, 135 mil 700 denuncias en México en un año, 2022. A ver, ¿qué entendemos por amenazas? Ok, la denuncia por amenaza es alguien que se siente agredido físicamente, o que le tratan de amenazar con violencia física, o incluso con muerte. Cualquier tipo de amenaza, lo que incluye la ley es que sientas agredido o en peligro tu integridad. ¿Eso incluye el Twitter? No, pues bueno, podría ser de alguna manera, si tú te sientes agredido y pones una denuncia por amenaza, podría ser, sí, no lo había considerado, pero sí, sí podría ser. Yo estaba pensando más en el tema personal, físico, pero tiene razón, las amenazas que llegan por Twitter a diario deberían de considerarse también ahí, aunque no siempre se denuncian, de hecho, la cifra es altísima, la cifra negra. Sí, bien, entonces, dame los datos, por favor. En este sexenio, 481 mil prácticamente denuncias de amenazas, tan solo 2022, Joaquín, 135 mil denuncias, y en lo que va de este año, tan solo en lo que va de este año, casi 11 mil denuncias por amenaza en México. ¿Dónde se concentran más? Hay un dato que quisiera compartirte interesante, por alguna razón que no nos explican los datos oficiales del gobierno, que son datos oficiales los que presentamos siempre, Estado de México siempre reporta cero denuncias, no sé si lo tienen catalogado en otra, en otro, con otro nombre o con otro, en el catálogo de delitos con otro nombre, pero siempre marca cero, nunca nos explican por qué, y entonces, quitando Estado de México, la primera entidad que registra más amenazas es la Ciudad de México, con más de 65 mil este sexenio, seguido de Jalisco con 42 mil, y Guanajuato, ojo, Guanajuato, que además es primer lugar en homicidios, Guanajuato en tercero con 41 mil amenazas, tan solo estas tres ciudades, estas tres entidades que te menciono, Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato, son o reciben una de cada tres denuncias de amenaza en México, Joaquín. Casi el casi el 40 por ciento. Así es, prácticamente 31, sí, casi el 40 por ciento, y le podríamos agregar Veracruz con casi 28 mil denuncias, Coahuila, ojo, Coahuila con más de 23 mil denuncias, Nuevo León, más de 21 mil, Puebla, más de 20 mil, y así me podría ir hasta los últimos lugares. Con las seis ya van más de la mitad de las denuncias, sí, hasta Puebla. Así es, tan solo considerando Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, y Puebla, estos seis, como mencionas tú, ya estamos arriba del 50 por ciento. Entonces, bien, y por supuesto que hay una cifra negra que es muy superior de quienes no denuncian las amenazas, ¿no? Así es, tan solo, si no consideramos la cifra negra, se está registrando una denuncia cada 38 minutos, normalmente la cifra negra va de 99 a 1, entonces estamos hablando de que puede estar surgiendo una denuncia, perdón, una amenaza cada 12 por minuto, prácticamente. Bueno, pues, gracias, Carlito, nos vemos el viernes. Fuerte abrazo. Perdón, el lunes, ¿sí? Gracias, muy bien. Carlos Pena, director de T-Research. Cola Loca, presentó.